El Tesoro Público prevé realizar una emisión neta de deuda pública de 32.500 millones de euros en el año 2020, lo que supone un 7,1% menos respecto a la estrategia del año pasado, pero un 62,8% más respecto a los 19.960 millones emitidos a cierre de 2019. Tenemos una estrategia para 2020 continuista, conservadora y que pretende mantener la confianza de los inversores que hemos tenido en este tiempo. Asimismo, ha señalado que la intención es poder anunciar una reducción de las emisiones reales, tal y como sucedió el año pasado. Este año, frente a esta previsión de 210.000 millones de emisión bruta, la previsión es algo inferior a los 200.000 millones, 197.000 millones, y pues bueno, habrá que esperar durante el año para ver la línea continua donde termina. Y bueno, nuestra impresión es que en coherencia con nuestra línea estratégica de consolidación presupuestaria, pues lo que deberíamos ver es que seguimos reduciendo la emisión bruta respecto a la del año anterior. Y bueno, hay en cuanto a la emisión neta también una cierta tendencia descendente en las previsiones y veremos cómo termina el año, por qué en la emisión real. Respecto a la emisión de bonos verdes, San Basilio ha indicado que se facilitará que hay otros inversores privados que los emitan, así como que la intención es que sea un bono a 20 años y se puede emitir en la segunda parte del año, de forma similar a la de otros bonos a medio plazo. Es una condición que no solo beneficiará a este propio bono y al Tesoro, sino de la que también se beneficiarán otros emisores en España. Para ello, consideramos que el volumen mínimo en circulación que debería alcanzar el bono después de las sucesivas reaperturas en subastas, pues debería ser estos 10.000 millones de euros. Esto formará parte del compromiso de una financiación masiva en materia verde en los próximos años, que se prevé de 236.000 millones en la próxima década.